Muy buenas noches, público apostador. Les doy la bienvenida al sorteo número 4597 de la lotería que más paga en todo Colombia, la Lotería de Medellín. Ahora, en presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además, el sorteo de la Lotería de Medellín cuenta con la certificación de licontes. Atención, porque tenemos el número ganador de esta noche, y es el 8, 2, 2, 8, de la serie 275. Repito, el número ganador de esta noche es el. 8, 2, 2, 8, de la serie 275. Y atención, porque me acaban de avisar que hay un nuevo millonario en Colombia, señores. La Lotería de Medellín acaba de caer. Felicitaciones para ese nuevo millonario. Y a continuación, vamos entonces con el sorteo de premio emoji, donde podrán ganarse uno de los 288 iPhone 12 Pro. Es muy sencillo. Simplemente, si los tres emojis de su billete coinciden con los de nuestra pantalla, serán el feliz ganador de ese iPhone. Ahora sí, empecemos. Que empiecen a jugar los emojis. Y los emojis ganadores son... Emoji extraterrestre, emoji inteligente, emoji rockero. Hay muchos ganadores en esta noche. Felicitaciones. Y los invitamos para que se conecten a nuestra transmisión en vivo en nuestro Facebook. Lotería de Medellín y conozcan los resultados.